Ayer martes la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social y la Red de Empresarias de Nicaragua presentaron un informe que advierte los obstáculos que enfrentan las pequeñas empresarias del país para acceder a beneficios fiscales. Y para hablar de los hallazgos de este informe, hoy nos acompañan los investigadores de Funides Camilo Pacheco y Lilian Huelva Franco. Muchas gracias por estar con nosotros para hablar de esta investigación que ustedes realizaron. Bueno, que me están contando antes de la grabación que fue doble trabajo porque hay mucha deficiencia de información en el tema de las pequeñas empresas relacionadas a cuero calzado y panadería. Pero hablemos de los hallazgos del informe, Camilo. Ustedes demuestran aquí que las micro y las pequeñas empresas, específicamente estos sectores que han analizado, tienen problemas para acceder a beneficios fiscales. ¿Cuáles son esos problemas? Ok. Gracias, Carlos, por la invitación a tu programa. Efectivamente, nosotros encontramos que ahorita lo que está sucediendo es que en estos dos sectores, panificación y cuero calzado, las micro, pequeñas y también cuestamos medianas empresas, están accediendo en un nivel muy bajo a las exoneraciones. Es un tema de cuellos de botellas institucionales y viene referente a la complejidad que implica para estos pequeños negocios el poder aplicar el proceso de la accederación. Es un proceso moderno hoy en día, pero esa modernización viene a costa de que estos negocios no se encuentran listos para hacerle frente a los requerimientos que ahora tiene el procedimiento en términos administrativos y del manejo de cuentas del negocio. Lilian, uno de los puntos importantes del estudio, de hecho, por decirlo así, la naturaleza del estudio tiene que ver con los problemas que tienen estas pequeñas empresas dirigidas o que son propiedad de mujeres. Y uno de los principales hallazgos es el tema contable. Estas empresas no, o en su mayoría, no cuentan con toda esta información contable que es necesaria para poder acceder a beneficios fiscales. ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrentan las mujeres que son dueñas de empresas en este aspecto? Es una pregunta muy interesante y de hecho algo que ya veníamos viendo en estudios anteriores. Por ejemplo, con la encuesta de empresas sostenibles empezamos a notar que las mujeres eran menos propensas a llevar cuentas formales. Y cuando aplicamos ahora los resultados y analizamos, encontramos que una menor proporción de mujeres dueñas de negocios lleva cuentas, o sea, lleva las cuentas, ya sea que las anote en un cuaderno o que tengan contabilidad formal. También reflejan estar menos informadas sobre el proceso para pagar impuestos e incluso están menos asociadas. O sea, hay menos mujeres que son parte de un gremio que es un lugar donde podríamos decir que pueden llegar a comunicarse con otras personas sobre cuál es el proceso, cómo están haciendo con los trámites. Entonces están un poquito más aisladas, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, con el uso del sistema, si vos no tenés o no llevas ningún registro de tus cuentas a la hora de que vas a hacer la proyección para todo el año de lo que vas a comprar, entonces las empresas también lideradas por hombres se quedan como de brazos cruzados porque te dicen cuando hablas con los empresarios, no sé cómo hacer mi proyección porque no es tan claro de cuánto están consumiendo. Entonces, sentarse frente a un programa, hacer una planificación para todo un año, es difícil si no tenés ningún tipo de registro. Pero, ¿qué necesitan estas empresarias principalmente para poder lograr este tipo de llevar datos contables? Es decir, son tan pequeñas que podrán decir, yo no tengo tiempo porque además de tener mi negocio, hacer una planería, me tengo que dedicar a la familia, no tengo los recursos para poder contratar a alguien que dé mis cuentas. ¿Cómo poder sacar a estas empresas de esa situación en la que están o estas pequeñas empresas? Mira, ahí hay dos detalles que nosotros estamos viendo como punto de partida porque es un proceso relativamente complejo para llevarlo bastante adelante. Primeramente, por el lado del sector privado, necesitamos dotar más tanto a dueños y dueños de estos negocios de herramientas de gestión empresarial. No se trata de tener tu software contable de la última moda desde ya en negocios que tienen una complejidad muy baja. Pero poder llevar tus cuentas en un programa sencillo, en Excel, por ejemplo. De hecho, los negocios que estaban llevando cuentas, nosotros notábamos de que manejaban sus cuentas en Excel. Eran muy pocos los negocios que estaban llevando cuentas en un software especializado en contabilidad. Entonces, un punto de partida es dotar a estos negocios de herramientas de gestión empresarial, el manejo de cuentas, evolucionar de no llevar cuentas al cuaderno y posteriormente el cuaderno a una plantilla en Excel, por ejemplo. Otra opción también tiene que ser los temas de educación financiera para que estas empresas entiendan mejor cómo hacer registros de ingresos, de gastos. También el manejo de procesos productivos. Apenas un 20% de las empresas que nosotros encuestamos tienen documentado cómo es su proceso productivo. Y por la vía del sector público se necesita una capacitación extensiva en el manejo del sistema, que es, como te decíamos, bastante engorroso. Entonces, es importante que ellos doten en los territorios a estos negocios de una mayor capacitación y les atiendan a las consultas que ellos tengan en diferentes momentos. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que no tengan esta información contable algunas empresas? Por ejemplo, de cuero calzado o panadería que ustedes entrevistaron, encontraron en su proceso de investigación. Bueno, puede ser que no apliquen al beneficio porque no supieron cómo allanar el plan y entonces se quedan en el camino. De hecho, la proporción de empresas que estaban exonerando ha disminuido y un 40% dejó de hacerlo en los últimos dos años, que es más o menos con la entrada en funcionamiento de este sistema digital. ¿Lo dejaron de hacer porque no estaban adaptadas al uso del sistema digital? No necesariamente. Hay varias razones. Una, decían, es que son muy difíciles los trámites, es que las instituciones están muy largos, no sé cómo manejarlo bien. O sea, son causas diversas. Pero te van llevando un poquito a las capacitaciones. O sea, el hecho de poner un nuevo sistema que es así de novedoso cuando tenés niveles educativos bajos, entonces pones una barrera, digamos, para que estas personas con menores niveles educativos puedan acceder a esto. Nosotros conversábamos en talleres de evolución con empresarios y empresarios y las señoras decían, es que yo no sé cómo usar el chunche, refiriéndose a la computadora. ¿Para qué voy a tener internet si yo no lo ocupo, yo no entro? Es un tema de que tenés que capacitarlo. O sea, no solamente es abrir una nueva forma de hacer las cosas, sino realmente enseñarle a las personas en un proceso un poquito más largo, porque es más complejo de cómo irlo haciendo y tiene que ser algo continuo. Camilo, ¿qué beneficios tiene para una empresa, ya sea del sector del PAN, de la guina del PAN o del cuero calzado, poder acceder a este tipo de beneficios fiscales? ¿Qué significa para la empresa? Fíjate que esto es interesante. Nosotros cuando comenzamos a levantar los datos creíamos que las empresas que se encontraban exonerando no iban a estar conscientes de los beneficios que les lleva a exonerar, pero es todo lo contrario. Las empresas que logran exonerar, que pasan toda esa tubería del sistema digital que hay ahora, consideran que prácticamente el 100% consideran que el estar exonerando apoya a su competitividad y más de la mitad o alrededor de la mitad considera que exonerar les permite reducir costos. Incluso están haciendo uso, un uso muy interesante del ahorro generado de estas exoneraciones. Un 54% está adquiriendo maquinaria y equipo, hay un 40% más o menos que está adquiriendo insumos y hay un 35.8% que está engloado en una casilla que denominamos otro, pero que incluso lo están utilizando, por ejemplo, para pagar cuentas del negocio, ponerse el día en algunos gastos básicos. Algunos lo utilizan para gastos familiares porque son negocios familiares, muchos de ellos, e incluso para pagar el aguinaldo. Entonces las empresas sienten la importancia de la exoneración una vez que están haciendo uso de la misma y una buena proporción está diciendo, nos ha dicho de que de eliminarse, de hipotéticamente eliminarse estos beneficios fiscales para ellos dejarían de ser competitivos. Y las empresas propiedades de mujeres y las del sector panificación son los que más han indicado que de carecer de este beneficio fiscal que existe en la actualidad dejarían de ser competitivos. Ese es un punto interesante el tema de la diferencia entre la gestión de una empresa dirigida por hombre y una empresa dirigida por una mujer. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Está en una peor situación, por decirlo de esta manera, a aquellas empresas que están dirigidas por mujeres? Creo que el punto es que es más probable que una empresa dirigida por mujeres deje de exonerar. Y puede ser por múltiples motivos. Les cuesta más hacer uso del sistema en línea, tienen menos tiempo porque tienen que lidiar con las tareas del hogar versus con las tareas del negocio. También está el caso de que pueden tener menos acceso al Internet, sentir más difícil movilizarse. Hay múltiples causas. Y el hecho de que menos mujeres estén llevando cuentas las pone en una situación peor. Porque si vos no estás llevando cuentas y el sistema hace necesario que las lleves, estas mujeres van perdiendo, digamos, oportunidades y sus empresas van, en relación a otras, perdiendo esos ahorros que les está generando exonerar. Un tema importante es el punto de la investigación. ¿Cómo realizaron? Me estabas contando que al no existir registro de estas pequeñas empresas, se les hizo complicado. Tuvieron que ustedes que prácticamente andar de calle en calle, viendo dónde estaban los negocios y corroborando si esos negocios están inscritos dentro del sistema. En Nicaragua, en la actualidad, no podemos acceder a un registro, a un directorio de establecimiento. Es decir, el último directorio disponible al público es el Censo de Establecimiento Urbano de 2010, que lo publicó en el INIDE, donde vos podés ver en archivos en línea los nombres de las empresas, los tamaños del negocio. La dirección, el teléfono. Entonces, incluso Funides para la encuesta de empresas sostenibles utilizamos ese directorio, lo convertimos en un archivo Excel para poder hacer el muestreo para dicha encuesta. Pero recientemente el Banco Central de Nicaragua puso a disposición del público la cartografía digital, que también incluye un censo de establecimiento. Todavía no está disponible el nombre y la dirección de estos establecimientos. Entonces, ante la ausencia de este directorio, nosotros hablamos con líderes gremiales, tanto de Cuero Calzado como Panificación. En Cuero Calzado nos apoyó la Cámara de Cuero Calzado, Cancunic. En el caso de Panificación nos apoyó la gremial del PAN, que está en la Cámara de Industrias, Cadín. Y con ellos fuimos armando una lista. Una lista de todos los contactos que ellos tenían, de gente que han estado participando en diferentes actividades que organizan estos gremios. también las empresas, que los negocios que íbamos visitando nos referían a otros negocios. Esta es una técnica que se denomina bola de nieve. La REN nos facilitó el listario. La REN de Empresaria Nicaragua nos facilitó el listario de negocios de mujeres. Y terminamos armando el marco de muestreo con una combinación de esas listas, las referencias, lo que nos dio la REN. Y como no sabíamos cuáles eran formales e informales a priori, y también había empresas que antes podrían ser formales, pero ahora no lo son, entonces nosotros tuvimos que ir inspeccionando a través de barridos, prácticamente de negocio en negocio, consultando cuáles se encontraban inscritos a la DGI y cuáles no. ¿Por qué? Porque los que estaban inscritos a la DGI son los sujetos de estudio para esta investigación. Los que no estaban inscritos a la DGI son informales y esa es ya otra temática. ¿Qué productos son los que están buscando exonerar estas empresas? Bueno, encontramos una fuerte concentración en ciertos productos. En el caso de panificación, harina. Y en el caso del cuero, perdón, cuero calzado, efectivamente es cuero. Y el tema no es un desconocimiento por se de la lista de los productos que pueden exonerar en cada sector. El problema es dónde comprarlos. Hay desconocimiento de lugares donde puedan comprar los ítems, haciendo uso del beneficio. Y el otro tema es que enfrentan el volumen. Entonces cuando tienen volúmenes de compra muy bajos, es difícil que el proveedor vaya directamente hasta la panadería o hasta el taller. Y terminan comprando en distribuidoras que son cuotas fijas y no están autorizadas para exonerar. Hablemos, para regresar un poco, al tema del sistema informático. ¿Qué tanto le cuesta a una pequeña empresa poder desarrollar un sistema informático que la haga más competitiva y que pueda permitirle acceder a estos beneficios? Primero es un tema, como decía Lilian, que está relacionado con el nivel educativo. Es decir, y también hay un aspecto cultural detrás de ello. Es decir, hay una costumbre de no llevar cuentas formales. Normalmente los micro y pequeños negocios, como son estructuras organizacionales no muy complejas, no ven la necesidad de manejar cuentas formales. Normalmente lo que ingresan en el día a día es lo que utilizan para gastar en compra de insumos, reponer equipos y lo que sobra es lo que queda como ganancia, digamos, del negocio, que básicamente es ganancia para la familia porque tienden a ser negocios familiares. Entonces, para ellos es difícil por un aspecto cultural y por un aspecto de que muchos de estos negocios están dirigidos por personas que tienen el nivel educativo muy bajo. En los negocios donde los niveles educativos son relativamente mayores, nosotros observamos que al menos estaban manejando cuentas en un cuaderno y una buena proporción estaban manejando, llevaba contabilidad formal. Entonces, son estos dos aspectos claves acá, que van de la mano en realidad, que van de la mano. Esa resistencia cultural tiene un poco que ver con los niveles educativos bajos de los dueños y dueñas de negocios. Adicionalmente son las personas con niveles educativos más altos los que buscan más las capacitaciones. Entonces, hay tenetopía. No solamente están más informados, más educados, sino que además se capacitan más. ¿Y hay recomendaciones de parte de ustedes como autoridades de este estudio a las instituciones del Estado y a las organizaciones que ayudan a los empresarios para poder impulsar este tipo de capacitaciones, esta ayuda a estos pequeños empresarios, principalmente a las empresas dirigidas por mujeres? Sí, efectivamente nosotros creemos que las instituciones como la REN deben de apoyar a sus socias con capacitaciones sobre el uso de contabilidad, sobre la forma de dar cuenta. También cómo hacer, digamos, el negocio un poquito más sofisticado, por llamarlo de alguna manera, incorporando más uso de programas informáticos. También sobre el conocimiento del pago de los impuestos, tratar de identificar empresas donde puedan comprar los bienes exonerando. O sea, acceso a información. El otro elemento es que se necesita mayor coordinación y mayor presencia, digamos, de los ministerios a nivel territorial. El MIFIC es quien maneja las exoneraciones, pero el MIFIC no tiene una presencia a nivel departamental, sino que la tiene el MEFCA. Entonces se necesita una coordinación bastante fuerte entre ambos ministerios para poder atender a toda la cantidad de empresas en el país que hace uso de exoneraciones. ¿El estudio está disponible en el sitio web de Funides para quienes estén interesados en conocer más detalles de los hallazgos que ustedes encontraron? Así es, está disponible tanto el estudio completo como la presentación que realizamos el día de ayer. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros en el programa y compartir en este poco espacio que tenemos en la televisión los hallazgos del estudio que preparamos. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias!